Bienvenidos a un nuevo video tutorial, bienvenidos si tú eres nuevo, si tú no conoces nada de Bootstrap, si quieres aprender a trabajar con esta versión número 5, este tutorial es para ti. Obviamente los invito a la página oficial de Bootstrap para que averigüen en qué versión estamos actualmente. Por ahora vamos a trabajar en la versión 5.0.0, pero si tú ves un número diferente, sobre todo estos dos, no te preocupes porque debería ser 100% compatible. No trabajen con la versión 4, no comencemos a trabajar con la versión 5, que tiene bastantes ventajas. Este tutorial es para personas que no saben nada de Bootstrap 4, pero también nosotros vamos a conocer cositas avanzadas, porque vamos a trabajar con SAS. Sí, de esas 11.000 líneas de código, además vamos a optimizarlo para que tengamos solamente unas 400 líneas en CSS. ¿Escuchaste bien? Sí, exactamente, pero todo eso lo vamos a ver paso a paso. ¿Qué vamos a desarrollar? Bueno, aquí ustedes tienen el enlace, ah, y obviamente esta guía se las hace BlueWeb con mucho cariño, para que ustedes puedan repasar cada uno de los enlaces, los códigos y el paso a paso. Por lo tanto, este es el proyecto donde vamos a aprender a trabajar con la grid, vamos a trabajar con los colores, fíjense que los personalizamos y esta página web no se parece en nada a un sitio web desarrollado con Bootstrap 4, ni tampoco Bootstrap 5, pero sí, está hecho con Bootstrap 5. Vamos a cambiar la tipografía, vamos a ver los encabezados, los tipos de letra, trabajar con imágenes, con Flexbox, etc. Muchas cositas interesantes y, cómo no, nuestro sitio web va a ser responsivo. Ese diseño viene de la página de Frontend Mentor. Si tú no conoces este sitio web, ellos nos ofrecen un paquetito, un desafío, que ustedes pueden desarrollar como estimen conveniente. Obviamente le dan aquí a comenzar y van a tener ese paquete de inicialización. Lo vamos a ver paso a paso, así que no se preocupen. También tenemos otros desafíos que podemos revisar. Bueno, un requisito fundamental de este cursito es que sepan sí o sí lo que es HTML y CSS. Por favor, si ustedes tienen debilidad en lo que es HTML y CSS, BlueWeb aquí les dejó un cursito donde vemos los fundamentos. Por favor, véanse este curso si no saben nada de CSS, porque si no van a estar sumamente perdidos. Y otra cosa interesante, que en la descripción de este video, tienen cada uno de los minutos con las partes más importantes de este video. Por lo tanto, pueden viajar en el tiempo dando un clic ahí en esos minutitos y así se adelantan a este video tutorial. Por si ya saben algunas cosas fundamentales y quieren ir directamente aquí a la parte avanzada. Ok, comencemos con lo más entretenido. ¿Para qué carajos nos sirve Bootstrap 5? Bueno, Bootstrap es una herramienta de trabajo para desarrolladores Frontend, que contiene un conjunto de estilos CSS y script en JS. Para desarrollar web a la velocidad de la luz. Aunque este tutorial es un poquito más largo, es básicamente porque nosotros estamos aprendiendo a trabajar con Bootstrap 5. Pero si tú ya lo conoces, vas a aumentar tu velocidad de desarrollo considerablemente. Ya vamos a ver las preguntas del millón, ya vamos a ver las desventajas. No se preocupen. Primero que nada, sus características. Vamos a desarrollar Mobile First, vamos a tener una compatibilidad con SAS, tenemos una grid responsiva, tenemos componentes como NATVAR, CAR, botones, etc. Esos componentes ustedes los pueden revisar en la documentación oficial. Se van aquí al apartado de componentes y miren todas las cosillas interesantes. Podemos hacer botones a la velocidad de la luz, podemos hacer CARS, y exacto, podemos hacer estas cositas que se colapsan. Miren, tan tan, que fácil es trabajar con Bootstrap. Tenemos paginación, muy interesante. También tenemos lo que todo el mundo pide, que son estos carruseles. Miren, a ver, a ver. Por ahí tenemos un carrusel. Y todas estas cositas se hacen de una forma sencillísima. ¿Ok? En este curso, como son los fundamentos, nosotros vamos a conocer los componentes de CARS y además vamos a conocer cómo trabajar con la grid, vamos a trabajar con SAS, vamos a hacer desarrollo Mobile First y en posteriores videos tutoriales vamos a incorporar lo que es JavaScript. Lo importante es conocer cómo optimizar Bootstrap y luego comenzar a explotar todos sus componentes. Y la pregunta del millón, ¿es recomendable aprender Bootstrap este 2021? Bueno, si necesitamos crear prototipos rápidos, hacer sitios web responsivos visualmente decentes es una buena alternativa. Sobre todo para los amantes de JavaScript, como yo, es una solución rápida a los diseños web. Y aquí se vienen muchas preguntas que ojalá me gustara que dejaran también sus opiniones en la descripción de este video. Tenemos algunas desventajas que nombra la comunidad como con Bootstrap todos los sitios web son iguales. Si nosotros utilizamos Vanilla Bootstrap sin modificar nada, obviamente nuestros sitios web van a quedar todos iguales. ¿Por qué? Porque los componentes ya están realizados. Si ustedes se van a Get Started, por ejemplo, todos los sitios web con Bootstrap deben tener el mismo NATVAR. Si revisamos el NATVAR, vamos a bajar, todos van a tener un NATVAR parecido a este. Y obviamente los colores, si no los cambiamos, vamos a tener solamente, a ver, los colores predeterminados de Bootstrap. Pero miren el desarrollo que vamos a crear nosotros. Fíjense que tenemos otra tipografía, tenemos otro tipo de colores, tenemos diferentes espaciados de container, etc. Todo esto se puede hacer y esto no parece mucho una página hecha con Bootstrap y la hacemos a la velocidad de la luz. Además va a estar optimizada. Así que, obviamente, si ustedes ocupan los componentes sin personalizar nada, todos sus sitios web van a quedar iguales. Pero fíjense que lo que vamos a hacer hoy día no se parece nada a Bootstrap, ni 4, ni 5. Mi CSS tendrá 60.000 líneas de código. Bueno, son en realidad como 11.000. Ahí exageré un poquito. Bueno, si no optimizamos Bootstrap, obviamente se nos genera SCSS. Pero, pero en este desarrollo, nosotros vamos a optimizar nuestro código con menos de 400 líneas de CSS. ¿Me escuchaste? Lo que vamos a hacer el día de hoy no va a tener más de 400 líneas de CSS. Es exacto, porque existen herramientas de CSS que nos permiten optimizar. Ahora, más de uno va a decir, claro, no está ocupando el NATVAR, no está ocupando algunos componentes. Claramente que sí. Pero con esta técnica que vamos a aprender el día de hoy, a medida que ustedes agregan diferentes características nuevas a su sitio web, obviamente va a crecer su CSS, pero, pero ya no van a ser esas 11.000, perdón ahí por los 60.000 líneas de código. ¿Es difícil aprender Bootstrap 5? No, para nada. Solamente tienes que memorizar cada una de las clases. Todas esas cosas, a medida que nosotros vamos creando proyectos, se nos van a ir incorporando en nuestro cerebro. Yo comencé como tú, sin saber nada de Bootstrap. Quizás se marean al principio, pero a medida que escriben su código, van a ver que es sencillísimo trabajar con Bootstrap. ¿Se pueden hacer diseños complejos con Bootstrap 5? Bueno, si no personalizamos Bootstrap, obviamente no vamos a estar un poco más limitado. De hecho, miren aquí ustedes en los desafíos, pueden ver que, por ejemplo, esto lo podríamos hacer con Bootstrap 5, quizás esto no, tendríamos que trabajar ya más con JavaScript, lo mismo con este proyecto. Esto es prácticamente Bootstrap 5, esto también lo podemos hacer con Bootstrap 5, esto ya requiere un poquito más de personalización, esto también lo podemos hacer, bueno, y ahí también tenemos el ejemplo que vamos a hacer el día de hoy, y todas esas cositas, claro, si ustedes trabajan con Vanilla, Vanilla Bootstrap, o sea, sin tocar nada de sus CSS, les va a resultar un poco más difícil. Pero van a ver que trabajar con Sass en esta versión 5 es, pero, facilísimo. Bueno, tú conoces más desventajas, conoces algunas ventajas también que yo no mencioné, te invito a que lo dejes en la descripción de este video, pero siempre con amor y respeto, por favor. Yo sé que hay mucha gente que odia Bootstrap, otra gente que lo defiende a morir, pero lo importante es conocer, vean este video, vean cómo nosotros optimizamos el código, y obviamente después dejan sus comentarios. ¿Se puede trabajar todo con Vanilla CSS? Obviamente que sí. Es más rápido, es más lento, todo dependerá de tus conocimientos. Lo importante es que vamos a conocer esta versión nueva de Bootstrap 5. Bien, veamos las herramientas que necesitas para seguir este tutorial. Todo lo vamos a hacer en Visual Studio Code, aquí tú tienes el enlace, es un programa totalmente gratuito, y también multiplataforma. ¿Por qué Visual Studio Code? Porque tenemos dos extensiones que son imprescindibles para trabajar el día de hoy con Bootstrap, y bueno, y con cualquier desarrollo web, que es Live Server, y además Live Sass Compiler. Estas dos herramientas son 100% para que nosotros trabajemos a la velocidad de la luz, así que de inmediato a instalarlas, porque las vamos a utilizar. También me preguntan mucho por el tema de Visual Studio Code. Aquí se los dejo también para que lo puedan instalar. También tiene los íconos incorporados. Cuando trabajemos con Sass, vamos a necesitar trabajar también con Node. Por lo tanto, en esta página oficial, ustedes se descargan cualquiera de estas dos versiones. También en multiplataforma, para lo que nosotros vamos a desarrollar, no es necesario trabajar con la versión actual, pero si quieren las últimas características, obviamente lo pueden descargar. Es un programa Next, 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 no tiene mayor complejidad. Ya vamos a llegar a un apartado donde trabajamos con Node, básicamente con su NPM. Bueno, comencemos a echar mano al código, porque eso es lo importante. Comenzar a aprender cómo trabajar con Bootstrap 5. Ustedes, obviamente, se van a su escritorio, pam, pam, hacen una nueva carpetita. Yo le voy a colocar mi primer proyecto, ¿qué escribí acá? Mi primer proyecto, y esto lo arrastran a Visual Studio Code. Fíjense que sencillísimo es vincular un proyecto desde cero con Visual Studio. Acá ustedes tienen una herramienta para hacer un index.html. Acá colocan este signo de exclamación y voilà. Ya tienen una estructura básica de HTML5. Lo vamos a colocar en español y aquí un título que diga Bootstrap 5. Perfecto. Vamos a hacer un H1, nada nuevo que diga suscríbete al canal y dale like. ¿Así de fácil? Sí. Guardamos y ya les dije que ustedes tienen que tener instalado lo que es Live Server. Si hacen clic derecho, ojo, en un archivo HTML y colocan Open with Live Server, esto automáticamente se les va a abrir en un servidor y cada vez que nosotros hagamos cambios, miren, ahí está nuestro H1. Cada vez que nosotros, por ejemplo, acá coloquemos un corazoncillo, guardamos, visualizamos, no necesito actualizar el sitio web y automáticamente se refresca. Va a ser genial trabajar así porque no tenemos que estar estresándonos por los cambios. Ok, tenemos un simple H1 y nosotros necesitamos vincular lo que es Bootstrap. Ya les dije a ustedes que tienen que irse sí o sí a la documentación oficial. Getboostrap.com Ustedes leen sus definiciones, etc. Bajan un poquito y van a tener, bueno, presionemos este Get Started. Miren que nos ofrece el CSS y también el JavaScript para poder trabajar. En este primer video nosotros vamos a trabajar netamente con CSS. Nos ofrece un CDN y ¿qué es un CDN? Bueno, lo que pasa es que este archivo va a estar alojado en este servidor y nosotros solamente lo vamos a consumir. Cuando trabajemos con SAS vamos a sacar esta cosa. Esto es solamente la primera parte, la introducción, trabajar con un CDN. Por lo tanto, ustedes le dan a copiar y ¿dónde van estos estilos en CSS? Perfecto, sí. Van en el Head. Ustedes lo pegan. A ver, déjenme ver. Voy a colocar aquí al Z para que me haga el corte de línea. Guardo y ¿se recuerdan cómo se visualizaba ese H1? Si nosotros ahora lo vemos, ¿dónde se me fue? Miren que ya cambió un poquito su estructura. De hecho, hasta se ve hasta este ícono. No se veía antes. Bueno, con eso, si ustedes están viendo esto, quiere decir que ya están trabajando con Bootstrap 5 a la velocidad de la luz. En esta guía vamos a ir paso a paso porque yo sé que ustedes no conocen nada, pero nada de Bootstrap. Cuando ustedes trabajan con CSS y quieren hacer sitio web responsive, siempre tenemos puntos de quiebre. Esos puntos de quiebre Bootstrap ya los tiene definidos, se van a Layout y aquí tienen Breakpoints. Estos Breakpoints es cómo nuestro sitio web va a ser responsive. O sea, que a medida que detecta diferentes tamaños de dispositivos de pantalla, va a comportarse de una manera diferente. Eso nosotros lo personalizamos utilizando este SM, este MD, este LG, este XL y este XXL para pantallas sumamente gigantesca. Esto lo vamos a utilizar un montón, este SM. déjenme ver si puedo agrandar un poquito para que ustedes lo puedan ver mejor. Entonces, los puntos de quiebre son como nosotros hacemos sitio web responsive. Esto deberían saberlo ya porque ustedes ya saben CSS y ya saben trabajar con sitio web responsive. Bueno, sigamos. También vamos a tener lo que es el container. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron que esto se nos pega aquí al costado izquierdo? Además, nuestro contenido no está centrado. Bueno, generalmente nosotros encerramos siempre todo en un container. Y esta es la gracia de Bootstrap, que las clases ya las tiene creadas. Por lo tanto, si ustedes hacen un div con la clase container y encerramos este h1, miren qué mágico, guardamos, visualizamos, ahora se nos va a generar un espaciado. ¿Por qué les digo que está centrado el contenido? Si ustedes colocan inspeccionar, vamos a ver aquí, miren que el ancho de este h1 llega hasta acá y esto, esto es lo que está centrado. Esa es la gracia del container. Así, cada vez que agregamos nuevo contenido, todo va a estar en este margen. Ahora, a ustedes no les gusta ese margen, no se preocupen, pueden trabajar con container guión fluid. Si yo guardo, visualizo, ahí, perdón, ahora sí, visualizo, ahora se fue ese espaciado. Está ocupando el 100% del ancho disponible. Si ustedes utilizan container, guardamos, visualizamos, se hace esa separación. La gracia es que si ustedes visualizan esto en pantallas más pequeñitas, fíjense que cada vez se hace más pequeño ese container. Eso es mágico porque nosotros no tenemos que configurarlo. Hacer esto con CSS no lleva un par de líneas de código. Pero ahora nosotros solamente estamos ocupando esta clase en cuestión. Yo me inventé esta clase, no está en la documentación. Ustedes se van aquí donde dice customize, no, a ver, layout, y por aquí dice container. Ustedes tienen la explicación científica de este container y además lo podemos hacer responsive. Ya vamos a ver estos apellidos, no se preocupen, por ahora fíjense lo que hace el container. O sea, que en pantallas menores a 776 píxeles va a ser el 100% del ancho disponible. Por eso cuando achicábamos el sitio web fíjense que ocupa el 100%, pero si estamos en pantallas un poquito más grandes ya no ocupa el 100% del ancho disponible. Va a ser de 540 píxeles nuestro contenido. Luego va a saltar a 720, 960, etc. Esto ustedes no lo tienen que configurar ya viene configurado con nuestro maravilloso Bootstrap 5. Esas son las ventajas que trabajamos sumamente rápido. Pero obviamente nosotros tenemos muchas más cosillas interesantes que es la grid. Ahora, la grid, ustedes pueden revisar la documentación, voy a ir cerrando por mientras, a ver, déjenme cerrar esta cosa de acá. Perfecto. La grid no es la grid de CSS, por si acaso, para que no se confundan. Esto es solamente una rejilla construida por Bootstrap. ¿Qué pasa con esta rejilla? Que nosotros podemos hacer columnas de una forma sumamente sencilla y además van a ser responsibles. Pero esto nosotros tenemos que llevarlo a la práctica para que nos quede guardado en nuestra cabeza. Revisemos nuevamente el ejercicio que vamos a realizar al finalizar este video. Déjenme ver, por aquí está subido. También vamos a aprender cómo subirlo a un hosting gratuito, así que no se preocupen. Bueno, fíjense que aquí hay diferentes columnas y estas columnas están hechas con la grid y es sumamente fácil trabajar con la grid de Bootstrap 4 o Bootstrap 5. Son prácticamente iguales. Vamos a revisar nuestro código. Lo primero, voy a sacar esta cosa. Lo primero, la regla número 1 para trabajar con grid es que tenemos que envolver antes todo en un container. Si no, no nos va a resultar. Luego, generamos una fila con row y la grid tiene 12 columnas. Por ahora, síganme la corriente. Yo le voy a colocar col-1 y además voy a ocupar otra clase que se llama border. Voy a colocar aquí un simple 1. Estoy ocupando solo una columna y le estoy colocando un borde a todo este contenedor. Ese border también es una clase de Bootstrap 5. A medida que nosotros vamos practicando, vamos a ir conociendo diferentes clases. Yo también se las voy a mostrar dónde está la documentación, así que no se preocupen. ¿Cuántas columnas tenemos? Tenemos 12. Miren, 1, 2, 3, 11 y me faltó una 12. Perfecto. Ahí tenemos 12 columnas. Primero, designo una fila y aparte hago cada una de sus columnitas. Esto es para que ustedes lo visualicen. Si yo guardo, visualizo mi sitio web, voy a agrandar, de hecho, ahí está, bien agrandado para que ustedes lo vean. Esta es la rejilla. ¿Por qué es una rejilla? Porque son 12 columnas y nosotros podemos hacer diferentes diseños a partir de esta rejilla. Obviamente, esto ustedes no tienen que hacerlo, solamente es algo visual. Por ejemplo, quieren hacer 3 columnas, tendrían que utilizar, por ejemplo, 4 espacios de acá, 4 espacios de acá y 4 espacios de acá y así generarían 4 columnas. ¿No me creen? Bueno, ¿cuál era la regla? Primero que nada, todo dentro de un container. Perfecto. Luego que estamos dentro de un container, hacemos nuestra fila. ¿Cuáles son las filas? Son estas cosas de acá. Esa es una fila. Luego, vamos a ocupar sus columnas. Por lo tanto, le decimos col guión y cuántos espacios necesitamos. Recuerden que son 12. Por lo tanto, 12 dividido 3 nos da 4 espacios. ¿Para qué? Para hacer 3 columnas. 1, 2, 2, 3, 4. Necesito 4 espacios. Por lo tanto, coloco un 4. Nuevamente, voy a colocar el border que es una clase netamente para que me genere un border. Nada más que eso. Le voy a colocar aquí 4 y voy a repetir esto 3 veces. Si yo guardo, visualizo mi city web, fíjense que ahora estoy ocupando 4 espacios disponibles y tengo 3 columnitas. Así de mágico a la velocidad de la luz. ¿Creen ustedes que pueden hacer 4 columnas? A ver si se atreven. ¿Pudieron? Bueno, ¿cuál era la regla número 1? Que todo esté dentro de un container. Perfecto. Luego, queremos hacer una fila. Por lo tanto, .row. ¿Cuántas columnas necesitamos? Necesitamos 4. Por lo tanto, dividimos los 12 en 4 y nos va a dar los espacios disponibles. Como son 4, necesitamos 3 espacios. Ahí tendríamos una columna, ahí tendríamos otra, otra y otra. Perfecto. Entonces, colocamos .col-3. Voy a colocar aquí un 3 y nuevamente border. Guardo, visualizo mi city web y ahí tengo la primera columna con 3 espacios disponibles. Si yo multiplico esto 4 veces, guardo, visualizo, fíjense que ya tenemos 3 columnas para que nosotros podamos hacer diseños totalmente locos. Fíjense que acá nosotros estamos ocupando diferentes tamaños de espacios disponibles y dentro obviamente va nuestro contenido. Esto es lo que yo quiero que visualicen. Aquí, por ejemplo, estamos utilizando 6 espacios disponibles, aquí estamos utilizando quizás unos 3 y aquí otros 3 y así nos da 12. La gracia es que siempre tienen que calcular 12. Si ustedes se pasan de los 12, por ejemplo, aquí coloco otra columna, guardo, visualizo mi city web, fíjense que se hace un salto de línea. ¿Por qué? Porque no cabe obviamente otros 3 espacios disponibles dentro de los 12 que tenemos a disposición. Por eso, baja y se hace otra fila automáticamente. Pueden seguir haciendo eso si no hay ningún problema, por ejemplo, decirle que la última columna tenga 12 espacios. Si yo guardo, visualizo, fíjense que tenemos primero 4 columnas y después vamos a tener solo una. ¡Qué genial! O sea, el row significa que comenzamos con nuestro sistema de columnas pero no explícitamente tenemos que tener solo una fila. ¿Ok? Solamente que row es una fila y acá tenemos columnas designadas. Muy bien, esto con la práctica obviamente se nos queda guardado, guardado en nuestro cerebro. Pero, ¿qué pasa cuando nuestro sitio web se hace más pequeñito? Fíjense, estamos los 400 píxeles. Miren que quizás esto se va a ver bastante horrible. Lo mismo pasa acá, si nosotros inspeccionamos, miren que esto es receptivo. Ahora todas las columnas se encuentran hacia abajo. Si nosotros agrandamos, vuelve a su diseño original. Pero si achicamos, vuelve al diseño de mobile, mobile first. Ok, para hacer eso nosotros tenemos que trabajar o conocer los puntos de quiebre. Esos break points. Por eso aquí tienen estos apellidos SM. Si revisamos nuevamente los break points, van a ver que tenemos el apellido SM para dispositivos superiores a 776, MD para superiores a 768, LG para superiores a 992, XL para superiores a 1200 y así con el XXL. ¿Por qué son apellidos? Porque si ustedes se fijan en X small no tenemos ninguna letra en específico y es como nosotros hemos trabajado hasta el momento. No le hemos indicado en qué tamaño va a ser receptivo este sistema de columnas. Si ustedes no le colocan un apellido como SM, XL, LG, etcétera parte desde todo, parte desde cero, desde el pixel cero hasta el infinito. ¿Ok? Por eso no es receptivo, no hace ningún cambio en especial. Por ejemplo, si nosotros este mismo diseño que tenemos acá queremos hacer que sea responsivo en sitios web pequeños partimos sin apellido. Por lo tanto quiero que en dispositivos pequeños utilice los 12 espacios disponibles. Tan tan 12 12 12 guardo visualizo y miren que ahora si se ve hacia abajo nuestro contenido igual como nuestro ejemplo ¿Ven? Un elemento otro elemento lo mismo que tenemos acá un elemento otro elemento pero a medida que vamos agrandando el sitio web ya vamos a tener más espacio imagínense que ahora vamos a ver los breakpoints en medidas superiores a 576 quiero dos columnas o sea que se parta la mitad esta cosa por lo tanto vemos y el apellido es sm ¿Cómo lo hacemos? Ustedes no eliminan este col12 no agregan el col guión apellido que es sm e indican la cantidad de espacio disponible en este caso son 6 porque quiero que se divida en 2 y esto mismo lo agregamos a cada una de nuestras columnas que queremos modificar si ahora yo voy agrandando bueno ahí no se me agrandan los píxeles porque yo agrandé el sitio web déjenme dejarlo original ahí está original si yo voy agrandando fíjense que los donde está en el breakpoint deberían ser en los 576 pasar a 2 columnas ¿dónde está mi diseño? aquí estamos y 577 y miren que pasa a 2 columnas lo dejé sin zoom el sitio web para que vean exactamente los puntos de quiebre también tienen esta herramienta de acá voy a agrandar esto para que puedan ver acá las medidas y dice 533 y a medida que vamos agrandando recuerden 77 o 76 era el punto de quiebre y ahí pasa a 2 columnas pero la última me queda como media extraña por lo tanto nosotros podemos decir que siga la última en sm con 12 12 columnas si yo guardo visualizo ahora la última tiene los 12 espacios disponibles ahora bien si ustedes eliminan este último apellido guardo visualizo fíjense que en todas las medidas va a tener 12 espacios disponibles por lo tanto es 100% factible ¿por qué? porque no indica un sm pero como no lo tenemos establecido se asume que en tamaños superiores va a ser col 12 a menos que nosotros digamos lo contrario por ejemplo nuevamente en md ahora quiero 3 columnas por lo tanto nuevamente el col md que es su apellido ahora va a tener 4 4 espacios disponibles lo copio lo pego perfecto 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 y miren que ahora lo voy a agregar abajo no coloqué el sm en la última columna guardo visualizo vamos a ver nuestro sitio web tenemos 2 columnas vamos agrandando y miren que ahora tenemos 3 3 y 3 o sea 3 columnitas en pantalla de 800 píxeles en adelante y nuestra última columna que no habíamos especificado el sm ahora sí tiene un tamaño en md por lo tanto ustedes se pueden saltar algunas medidas no hay ningún problema cuál va a ser la medida del sm en este caso la inferior por eso como regla siempre tienen que tener alguna medida sin apellido siempre comenzar con un col 12 generalmente en dispositivos móviles pequeños todos nuestros elementos van a estar con col 12 a menos que sea un diseño específico que ustedes quieran por lo tanto regla siempre empiezan con un col sin apellido porque ese se va a heredar a medidas superiores si nosotros no especificamos por ejemplo el sm ahora como tenemos el md ahí sí se hace el cambio nuestro diseño también se ve medio extraño por lo tanto en md podrían tener los 6 espacios disponibles por lo tanto nuevamente modificamos queremos 6 y acá queremos 6 guardo visualizo y ahora las últimas 2 tienen los 6 espacios disponibles para que tengan 2 columnas y lo mismo podrían omitir este md en esta columna en específico porque se repite la de la medida inferior por ahora lo voy a dejar para que lo tengan en consideración ok y si seguimos agrandando el sitio web por ejemplo más grande ya me gustaría en 4 columnas por lo tanto call vemos su apellido como se llamaba su apellido lg entonces call lg d3 lo copio lo pego lo pego y lo pego y también abajo acá guardo visualizo y ahora en medidas mucho más grande superando los 900 y algo píxeles que cambia a 3 columnas y nuevamente nos queda este elemento un poco aislado por lo tanto podría ser nuevamente de 12 espacios disponibles guardo visualizo y también no hay regla que utilicen todos los puntos de quiebre no se pueden saltar algunos por ejemplo no coloque el xl ni el xxl puede ser que no los configuren sí porque quizás su diseño en esta medida ya se ve bien obviamente esto cuesta al principio entenderlo un poquito pero a medida que nosotros vamos creando sitio web a medida que vamos haciendo prácticas se nos incorpora esto en nuestro cerebro créanme hagan por favor estos ejercicios visualicen por ejemplo el diseño final y traten traten de entender más o menos cómo funcionaría el sistema de columnas en este modelo de todas formas ustedes tienen todos los códigos para que puedan revisarlo por si algo no le funciona vamos a seguir bajando y vámonos a nuestra práctica para que para que realmente entendamos cómo funciona el sistema de columnas fijémonos en este diseño es un poquito más loco pero nada complicado lo importante es que ustedes tienen que visualizar que acá tenemos un apartado y acá tenemos otro porque este baja tiene la misma altura que estas columnas de acá por lo tanto vamos a dividir nuestro sitio web primero en dos columnas vamos a hacer esta de acá que sería todo este cuadrado y además vamos a hacer esta columna que nos va a quedar como un aside y luego en este cuadrado en estos espacios vamos a hacer otro sistema de columnas pero para que nos quede sumamente claro vámonos vámonos con nuestra práctica primero que nada a ver déjenme borrar todo esto perfecto el container vamos a reemplazar este div por un main main estas son etiquetas de html5 donde nos indica que aquí va a venir el contenido principal como nuestro contenido son puras tarjetitas nos sirve efectivamente el main ok que dijimos primero tenemos que dividir este espacio todo este espacio y este espacio de acá como regla tenemos que colocar el row esto va a ser una fila y luego vienen nuestras dos columnas esta va a ser nuestra columna izquierda y esta nuestra columna derecha dejo unos comentarios columna izquierda columna derecha también que dijimos siempre empezar con el sistema mobile por lo tanto en mobile siempre va a tener los 12 espacios disponibles en este ejemplo en nuestro ejercicio obviamente si ustedes hacen algo distinto pueden utilizar menos espacios lo copio perfecto y lo llevo acá abajo acá adentro voy a hacer un párrafo que va a tener un lorem simplemente un lorem ipsum para ver efectivamente esos espacios disponibles con bootstrap también nosotros podemos tener colores si ustedes se van a la documentación se pueden ir aquí a utilidades tenemos lo que son los colores y estos colores ya vienen definidos y nosotros posteriormente vamos a modificar fíjense podemos colocar el texto de un color y además el background esto es lo que voy a cambiar voy a colocar un vg primary por ejemplo acá y acá voy a utilizar un vg success lo copio no se parecen mucho un vg secundario lo copio y lo pego acá si yo guardo visualizo mi sitio web fíjense que vamos a tener dos columnas pero que utilizan los 12 espacios disponibles perfecto porque eso es lo que queremos en dispositivos móviles pero en dispositivos más grandes por ejemplo en lg queremos este tamaño nos imaginamos acá quizá estos son 9 espacios disponibles y estos son 3 veamos si nos resulta entonces después del 12 col lg guión 9 y acá col lg guión 3 9 más 3 nos da 12 guardamos visualizamos y ya nos quedó no 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 este es el diseño final acá está fíjense que ya tenemos por lo menos esto a ver este challenge si dejémoslo abierto por ahora tenemos todo este espacio que sería esto de acá lo que se ve en azul y lo que se ve en gris sería este pedacito de acá perfecto ya vamos bien encaminado ahora en este espacio nuestra columna izquierda vamos a necesitar más columnas lo podemos hacer si no hay ningún problema por lo tanto en esta columna izquierda yo voy a eliminar este párrafo y vamos a hacer nuevamente un sistema de columnas por lo tanto en su interior van a tener otro row y acá adentro nuevamente en dispositivos móviles va a ser de 12 y adentro va a tener un párrafo con un lore en ipsum para que lo veamos tenemos una columna que está dentro de una fila que además está dentro de un sistema de columnas si revisamos el proyecto final podemos ver que este espacio que nosotros estamos trabajando a la izquierda ahora van a ser dos espacios disponibles nuevamente ¿por qué van a ser dos espacios? porque acá tenemos un row cada vez que nosotros indicamos un row comienza con 12 espacios disponibles a pesar que en LG son solo 9 pero recuerden que dentro nosotros vamos a tener otro sistema de columnas esto quizás es lo más complicado pero tienen que practicarlo tienen que escribir su código voy a cerrar por ahora el explorer entonces tenemos 12 columnas que sería este pedacito de acá pero tenemos uno dos tres cuatro elementos por lo tanto tenemos que multiplicarlos el primero va a tener quizás ocho espacios disponibles entonces en LG nuevamente col LG van a ser ocho espacios disponibles y ahora voy a colocar un VG dark bien extremo esos son los colores que vimos recientemente ahora esto mismo yo lo voy a copiar y lo voy a llevar abajo estamos haciendo este elemento ahora este elemento de acá necesita los restantes de ocho que serían cuatro pero el dark ahora va a ser success guardo visualizo y ahí tenemos por lo menos el dark y el success perfecto entonces estamos trabajando dentro de este espacio que son otras 12 columnas disponibles y además necesitamos perdón invertir estas columnas hacer otra de acá y otra al lado derecho por lo tanto sería multiplicar nuevamente esto porque este tiene el col lg4 y luego hacer nuevamente el col lg8 pero para que lo visualicen cambiamos nuevamente los colores a danger y por aquí a un warning guardo visualizo y miren que ahora sí tenemos el diseño muy parecido a lo que nosotros queremos llegar tenemos esa columna que sería como una site que sería la columna de acá que tiene tres espacios disponibles pero todo este cuadrado tiene los nueve espacios disponibles de estas dos columnas pero dentro de todos estos colores nuevamente hacemos un row ese row de acá tan tan por lo tanto comenzamos con el sistema de columna desde cero y acá van a tener ocho y cuatro cuatro y ocho perfecto ven se ve bastante horrible en nuestro sitio web pero por lo menos ya tenemos la distribución a mí me gusta hacer estos ejemplos para que ustedes vean que ahí adentro va a ir nuestro contenido ¿qué contenido? bueno vamos a hacer algunas tarjetas y vamos a conocer los componentes en Bootstrap sé que esto puede ser difícil al principio pero como les repito solamente es cosa de que ustedes escriban el código y comiencen a practicar si no les resulta obviamente aquí en este apartado de práctica tienen todos los ejercicios para que ustedes puedan revisar y comparar su código muy bien pasemos a lo que es Flexbox no sabes nada de Flexbox no te preocupes porque aquí Blue Web también tiene un tutorial para que tú lo puedas revisar paso a paso ¿qué vamos a conocer de Flexbox? bueno Flexbox nos permite posicionar nuestros elementos sin estresarnos la vida vamos a revisar por ahora estas documentaciones aquí en utilidades tienen lo que es Flex y nos permite distribuir los elementos como queramos por ejemplo al lado izquierdo al lado derecho todo esto Flexbox así que no se preocupen muy recomendable ver este tutorial antes para que entiendan cómo funcionan todas estas clases ¿qué vamos a necesitar? si revisamos nuevamente nuestro ejemplo final van a ver que tenemos el contenido centrado y además está centrado verticalmente fíjense tenemos espacio arriba perdón arriba y abajo que son prácticamente iguales ¿cómo hacemos esa operación? utilizando obviamente Flex posicionando horizontalmente y posicionando al centro verticalmente pero para utilizar Flexbox vamos a necesitar esta clase que se llama de Flex por lo tanto al contenido principal tenemos que agregar esa clase que en este caso va a ser al container porque él tiene todo el sistema de columnas acá vamos a colocar de Flex si yo guardo visualizo mi sitio web no vemos ningún cambio aparente de hecho ahora voy a cerrar esta pestaña vemos que no tenemos cambio aparente ¿qué queremos hacer? centrar horizontal y vertical si revisamos la documentación para el vertical tenemos que utilizar align item center esto es Flexbox lo copio y lo llevo acá al ladito y si quiero centrar horizontalmente voy hacia arriba y necesito el justify content center esa es la gracia que no tengo que estar escribiendo estilos en CSS si yo guardo visualizo van a ver que no hay ningún cambio ¿por qué? porque Flexbox para posicionar verticalmente necesita un alto en específico ¿qué alto necesitamos? que detecte el alto del dispositivo que se está visualizando nuestro sitio web y para eso tenemos algo genial que son los espaciados o tamaños que también están en utilidades y acá dice size in ustedes bajan y podrían utilizar quizás este height 100% fíjense que ahí está utilizando el 100% del alto disponible pero nuestro container no tiene el 100% si revisamos nuevamente voy a inspeccionar fíjense utilizamos esta herramienta todo el container termina donde termina nuestro sistema de columnas lo que yo quiero es que abarque el 100% del tamaño de nuestro dispositivo y para eso tenemos otra clase que son los viewports vamos a bajar por ahí están viewports y nosotros podemos colocar un vh100 o un vw100 el vw es para el eje de las x y el vh es para el eje de las y o sea el alto si yo coloco este vh100 lo copio que es un 100 vh y lo llevo nuevamente acá adentro guardo visualizo mi sitio web fíjense que ahora si está centrado verticalmente porque porque está tomando el 100% del alto disponible que tenemos en este momento si yo saco este inspector de elementos fíjense que también se posiciona al centro maravilloso pero vamos a tener un problema que si nosotros achicamos nuestro sitio web fíjense que ahí está mucho más pequeño se nos corta el contenido fíjense que no puedo llegar hasta arriba la primera columna desaparece ¿por qué pasa esto? porque tenemos nuevamente el 100 vh si yo agrando esto obviamente se va a poder ver pero no es lo ideal ¿qué quiero? que acá en dispositivos pequeños no esté ese 100 vh pero sí en dispositivos más grandes por lo tanto voy a tener que hacer una modificación que es un poquito más complicada ustedes tienen aquí el layout los breakpoints en los mid-width pueden modificar perfectamente o agregar estilos en CSS de acuerdo al ancho del dispositivo que se esté visualizando nosotros posteriormente esto lo vamos a trabajar con SAS por ahora yo voy a copiar esto que en dispositivos LG recuerden que el LG es el que nosotros estábamos trabajando y esto tampoco es recomendable hacer un style pero lo hago porque vamos a trabajar con SAS por lo tanto vamos a reemplazar estas líneas las vamos a quitar por ahora las vamos a dejar acá estoy escribiendo mis propios estilos en CSS no es recomendable hacer este style no es recomendable hacer un archivo aparte pero repito que esto lo vamos a trabajar con SAS al final de este video por eso lo dejo aquí ¿qué voy a hacer acá? bueno le voy a decir que en dispositivos mayores a 992 nos creemos una clase que se llame alto 100 por ejemplo y este va a tener el alto que es 100VH la misma clase que tenía bootstrap se la estoy creando manualmente si yo guardo ahora este alto 100 lo voy a reemplazar por este VH solamente quería ver que bootstrap también tiene esa clase 100VH guardo visualizo mi sitio web donde se me fue perdón por acá fíjense que se sigue manteniendo el 100VH pero ahora si achicamos nuestro sitio web menor a LG se desaparece ese 100VH eso es lo que yo quería porque así nuestro contenido no es cortado fíjense solamente en dispositivos LG se mantiene ese 100VH que en este caso es porque mayores a 992 píxeles nosotros colocamos que el alto sea 100VH este es un método para colocar estilos propios en CSS pero no es recomendable lo vamos a trabajar con SAS por lo tanto hemos creado nuestra primera clase personalizada ya la vamos a sacar de acá perdón este style para que nos quede sumamente ordenado con esto ya tenemos por lo menos el alineamiento vertical se nos posicionan nuestros elementos al centro voy a cerrar por ahora lo que es el breakpoint los tamaños también ya los vimos y Flexbox también ya los vimos ya vamos a trabajar nuevamente con Flexbox estamos aquí viendo los colores también si seguimos bajando nuestra guía ustedes tienen el código para que lo puedan revisar de hecho voy a ocupar los mismos fondos para que nos queden parecidos el primero era VG Success el segundo es VG Primary así ustedes no se confunden a ver no este era este no tiene fondo este tiene un VG Success perdón este tiene un VG Primary este tiene un VG Success este tiene un VG Warning ¿por qué hago esto? porque ya vamos a modificar estos colores VG Danger y el último es un VG Secundary que creo que estaba bien guardo visualizo sigue todo igual solamente que cambié los colores de fondo que vamos a personalizar tan tan ahora ¿qué deberíamos hacer? las tarjetitas estos espaciados de acá como Bootstrap ya tiene esos componentes ustedes se van a este apartado bajan un poquito y se van a lo que son las cards obviamente tienen muchos componentes como nosotros estamos viendo los fundamentos comencemos con este que es el más sencillo bajamos y para hacer una card solamente tienen que utilizar esta estructura no me creen miren vamos a hacer acá en vez de este párrafo dentro de nuestras columnas hacemos una card ahora nuestras cards pueden utilizar etiquetas de HTML5 podrían ser perfectamente un article los articles son elementos que se duplican en nuestro sitio web como por ejemplo un artículo en este caso comentarios como ustedes quieran agregamos la clase y va a ser card con esa simple operación si yo agrego un texto acá guardo visualizo donde se me fue en mi sitio web miren que ya se agregó un fondo blanco y además está redondeado ¿qué elementos tenemos que colocar? bueno tenemos que colocar la imagen con un título de la persona el nombre de la persona por lo tanto vamos a hacer un punto card body que sería el cuerpo de nuestra tarjeta y esas clases no me las invento fíjense que aquí está card body ¿por qué? porque no necesitamos la imagen superior esta imagen de acá no la necesitamos por lo tanto pasamos al card body luego vamos a tener un h5 pero aquí nuestro diseño va a ser un poquito diferente ¿por qué va a ser diferente? porque la imagen está a la izquierda y los textos a la derecha nuevamente podemos trabajar con flexbox por lo tanto acá adentro hacemos un de flex ¿para qué? para que los elementos se posicionen uno al lado del otro voy a colocar la imagen y de donde salen las imágenes recuerden que ustedes tienen aquí en la guía también también recuerden en la parte superior tienen lo de front mentor perfecto le dan a start challenge y deberían descargar los archivos lo voy a dejar en el escritorio lo voy a guardar estos son los elementos los voy a descomprimir por aquí aparecieron y lo único que me interesa acá adentro son las imágenes las voy a copiar voy a cerrar esto y las voy a llevar dentro de nuestro proyecto pegar por ahí van a estar las imágenes fíjense aparecen todos los sujetos que necesitamos ahora bien si nos vamos a nuestro proyecto de Visual Studio Code van a ver que también aparece esa carpetita ¿por qué? porque está vinculado ¿cuál es la imagen que vamos a necesitar? déjenme cerrar ahora sí podemos cerrar esta cosa vamos a necesitar la imagen de Daniel como primera instancia por lo tanto puntito nos vamos a la carpeta imágenes y por aquí está Daniel perfecto luego como estamos trabajando con Flexbox vamos a necesitar un div que contenga tanto el nombre como una descripción por lo tanto un div puede ser un hsi con el nombre que es Daniel ustedes lo pegan acá y además un párrafo que va a tener un lorem de unos dos guardo visualizo mi sitio web y fíjense que está uno al lado izquierdo y el otro hacia la derecha eso lo posiciona Flexbox porque colocamos de flex que hace que los elementos se posicionen uno al lado del otro nuestra imagen ¿cómo tiene que ser? bien tiene que ser redondeada y además tiene un borde Bootstrap también tiene esa clase ustedes se van a utilidades veamos lo que son los bordes bajamos y por defecto miren que tenemos colores podemos colocar bordes y yo quiero el que sea secundary entonces border border secundary lo copio y lo llevo a la imagen entonces acá una clase que sea border border secundary guardo visualizo mi sitio web y debería haber un borde pero es muy pequeñito así que si bajamos podemos ver los anchos y por ahora lo voy a dejar en 3 entonces border guión 3 fíjense que solo es aprenderse esas clases o bien revisar la documentación ahí está el borde ¿qué más necesitamos del borde? que sea redondeado border radius esta imagen es la que necesito que tenga el rounded cycle lo copio y lo llevo nuevamente acá al lado guardo visualizo mi sitio web y ahí está redondeado esos espacios que ven son porque en Chrome yo tengo la tipografía agrandada si ustedes revisan por ejemplo Firefox por aquí lo habría en Firefox van a ver que desaparece ese elemento en blanquito eso es porque yo tengo toda la tipografía agrandada en mi computador por lo tanto no deberían verlo así de todas formas vamos a cambiar el tamaño lo vamos a reducir y debería salir ese fondo como se muestra acá fíjense ahí no está ahora no se parece mucho a nuestro ejemplo original bueno ya vamos a cambiar la tipografía pero también ustedes tienen a su disposición lo que son los espaciados los espaciados nosotros podemos agregar márgenes y podemos agregar paddy solamente tienen que agregar la m para el tema de los márgenes voy a agregar un margen de 0 porque eso restablece todo en 0 pero también pueden agregar 1 o 2 etc y esto está trabajado en rem lo que quiere decir que toma la base que son 16 píxeles y lo multiplican por ejemplo el 1 sería 0.25 sería 16 por 0.25 o sea serían 4 píxeles el 2 sería 0.5 por lo tanto 16 por 0.5 que serían 8 píxeles y así pueden ir calculando que tiene hasta la medida número 5 yo los voy a reiniciar por ahora por lo tanto este hsi va a tener una clase margin de 0 y lo mismo el padding va a tener una clase perdón el párrafo margen de 0 si yo guardo visualizo mi sitio web fíjense que ya desapareció esos espaciados además ustedes también pueden trabajar con el padding top el padding button pueden trabajar a la izquierda a la derecha arriba y abajo perdón a la izquierda y a la derecha y arriba y abajo en este momento vamos a agregar un padding al lado izquierdo que sería acá en este div un padding ese de unos 3 si yo guardo visualizo mi sitio web ahí si se ve un poco más separado solo es cosa de colocar sus apellidos y también pueden hacerlo responsivo por ejemplo si achicamos nuestro sitio web siempre va a tener los mismos espaciados pero imagínense que en dispositivos pequeños no quisieran ese espaciado se puede hacer sí entonces indicamos que solamente por ejemplo en lg va a ser d3 si yo guardo visualizo desaparece y en dispositivos lg ahora si tiene esa separación por ahora lo vamos a dejar solamente en el ps3 guardo visualizo y ahí así está la separación que más podemos hacer bueno podemos trabajar con la tipografía aquí en layout a ver en contenido acá está tipografía podemos achicar los textos colocando un h6 ahora si ustedes no colocaron el h6 también existe esa clase que se llama h6 la copio y la llevo efectivamente por ejemplo a estos h6 perdón al h6 y al párrafo guardo visualizo mi sitio web y ahora sí se parecen uno al otro mágico no ya solamente nos faltarían estos dos textos por lo tanto siempre dentro del card body fuera del dip flex hacemos otro dip que va a tener un párrafo con un lorem voy a agregar otro párrafo también con el lorem a este le voy a agregar la clase h6 y tenemos más clases de bootstrap miren pueden colocar display el layout tachar elementos subrayar y también en las utilidades más abajito tienen lo que son perdón perdón los textos y en los textos tienen más modificaciones hasta el tamaño voy a modificar al font size de 6 para el último texto acá perfecto guardo visualizo y ahí se ven distintos cada uno de ellos si se fijan estas letras también están un poquito más juntas seguimos bajando pueden ver incluso el grosor de esas letras y por aquí tenemos los lh ven que se vea un poco más junto entonces un lh 1 lo copio y lo visualizo esa es la gracia de bootstrap que solamente revisan la documentación y agregan las clases que estimen conveniente perdón acá está nuestro ejercicio ahí debería haberse juntado un poco más la tipografía con esto tenemos nuestra primera carta y si la multiplicamos vamos a ver tenemos todo este article que en nuestra cart ustedes la copian y la llevan o la reemplazan en cada uno de estos párrafos obviamente tenemos que cambiar los textos y tenemos que cambiar las imágenes pero es para que vean que así reutilizamos guardamos vemos y bueno aquí nos va a quedar un poco la tenda voy a cerrar esta cosa y es sumamente genial que se haya visto en color blanco porque quiere decir que no están ocupando el 100% del ancho disponible fíjense aquí esta tarjeta termina acá y en nuestro ejemplo original termina abajito por lo tanto ya habíamos visto en los tamaños que teníamos efectivamente este hate 100 que sería este h100 copio y lo voy a llevar a cada una de las tarjetas voy a colapsar cada uno de los articles por eso también es importante trabajar con estas etiquetas de html5 porque así podemos distribuir nuestro sitio web de mejor manera ahí tenemos todas las cards por lo tanto a las cards le voy a agregar el h100 guardo visualizo mi sitio web y ahora sí todas ocupan el 100% disponible los fondos no corresponden porque están todos de color blanco por lo tanto muy sencillo ustedes cortan el fondo que está en las columnas y lo llevan a las tarjetas lo cortan y lo llevan a la tarjeta lo importante es que las cards tienen que tener los fondos correspondientes muy bien ahí sí guardo visualizo y ahora sí cada vez se parece más a nuestro proyecto original obviamente podemos sacar algunos textos por ejemplo estas cards que son más pequeñas por ejemplo esta de acá debería tener solamente un texto voy a dejar solamente uno y en la tercera también voy a dejar solo un texto guardo visualizo ahora sí ven que así tenemos más espacio disponible se ve un poco pegado este elemento con los textos por lo tanto a donde tienen el deflex podemos agregar un margin button de unos 3 que es facilísimo margin abajo de 3 copio y lo llevo a cada uno de los deflex recuerden que ese elemento está separando al elemento de los textos deflex y veamos deflex deflex por acá tenemos más artículos deflex y deflex guardo visualizo y ahora sí se ve mucho más separado nos falta cambiar a los objetos tenemos a ver a no cambiar los títulos pero da lo mismo llamemos a cada buena de sus imágenes a ver el artículo 1 va a ser Daniel recuerden que acá tenemos las imágenes después vamos a tener a Janet por acá a Jonathan por acá a Akira y finalmente a Patrick genial guardo visualizo y ahora sí deberíamos tener imágenes diferentes se nos ven todos los elementos pegados no hay ningún problema a ver colapsemos nuevamente los artículos colapsemos este artículo de acá colapsemos este artículo de acá este artículo de acá y este artículo de acá para separarlos entonces vamos a trabajar con las columnas ¿por qué? porque si ustedes desinfeccionan el elemento fíjense que es la columna la que está dando un padding por lo tanto podríamos reiniciar esos padding para que todos sean iguales ¿cómo agregamos eso? a cada una de las columnas le agregamos un padding para todos lados de dos lo copio y lo llevo a cada una de nuestras columnas también lo voy a llevar a la última guardo visualizo y ahora todos tienen el mismo espacio disponible fíjense se ve espectacular y en dispositivos pequeños también se va separando hacia abajo ¿ven? solamente es cosa de revisar la documentación e ir probando con cada uno de los tamaños que ustedes quieran analizar una vez entonces que tenemos nuestro diseño ya casi final podemos comenzar a personalizarlo yo les había dicho que para personalizarlo necesitábamos Node por lo tanto ustedes tienen que descargarlo e instalarlo según su sistema operativo cualquiera de estas dos versiones es totalmente válida también tenemos instalado lo que es Live Server y Live SAS Compiler todo esto en Visual Studio Code va a ser muy útil así que sí o sí a instalar estas extensiones ¿qué vamos a hacer? vamos a trabajar con packet.json este npm funciona sí o sí nosotros tenemos instalado lo que es Node ahora si ustedes están muy perdidos con Node ustedes tienen un curso de fundamentos de Node donde les va a quedar muy claro cómo es trabajar con npm cómo trabajar con los packet.json cómo hacer sitios web dinámicos etc les recomiendo sí o sí revisar este tutorial para que no estén tan perdidos por lo tanto copian esta línea de comandos y aquí en Visual Studio Code ustedes tienen una terminal integrada la abren y colocan npm init menos y esto nos va a crear efectivamente el packet.json siempre y cuando tengan instalado lo que es Node.js una vez que tengan instalado Node nosotros vamos a instalar Bootstrap ¿cómo instalamos la primera vez Bootstrap? si se fueron al get started fuimos a la introducción utilizamos el cdn pero esto nosotros no lo vamos a utilizar porque vamos a optimizar Bootstrap exacto por lo tanto se van aquí a descargar bajan bueno pueden descargar los archivos manualmente pero como ya tenemos Node vean que tenemos la opción de npm ustedes la copian y la llevan nuevamente a la terminal muy importante que también estén dentro de su proyecto ok nosotros estamos en mi proyecto tenemos el index y la carpetita y acá adentro nosotros estamos realizando las instalaciones por eso abrí la terminal dentro de Visual Studio Code siempre y cuando ustedes tengan el proyecto vinculado y no estén dentro de otra carpeta dan un enter y esto se va a demorar un par de segundos porque les va a instalar lo que es Bootstrap en su versión número 5 si abren esta carpeta abren la que es Bootstrap tienen los archivos de SAS que son los que a nosotros nos interesa por si acaso si ustedes no se vieron el curso de Node esta carpeta ustedes no la comparten solamente nos sirve en modo de desarrollo ahora bien como nosotros ya tenemos estos archivos en SAS deberíamos poder utilizarlos y para utilizarlos dentro de nuestro index HTML voy a agrandar un poquito esto está como muy chiquitito voy a subir teníamos nuestro CDN lo voy a borrar si ustedes guardan obviamente aquí va a quedar la tendalá fíjense que no se va a ver nada de lo que nosotros habíamos configurado ¿por qué? porque necesitamos los archivos de Bootstrap y para eso ustedes van a hacer una nueva carpeta que se llame SAS esta carpeta va a tener nuestras personalizaciones por lo tanto le voy a colocar custom.scss si no saben nada de SAS no se preocupen porque esto va a ser sumamente sencillo de todas formas debería aparecer acá arriba una tarjetita con un curso de SAS que también tiene Blue Web para que ustedes puedan trabajar con CSS a la velocidad de la luz solamente fíjense que escriban bien la extensión que escriban bien el nombre de la carpeta para que todo este ejercicio les funcione ¿cómo tenemos que llamar a Bootstrap? miren que la documentación también nos indica a ver si bajamos no acá en el apartado de Customize nosotros tenemos lo que es SAS y más abajito nos dice que podemos importar lo que es SAS ¿de dónde? perdón Bootstrap SAS que viene de Node Modules copiamos este import y lo llevamos acá adentro guardo y con esto no van a tener Bootstrap no solamente lo estamos llamando en los archivos SAS este archivo scss no lo entiende el navegador lo que entiende son archivos css y yo les dije que tenían que instalar lo que era ¿dónde se me fue la guía? acá Live SAS Compiler si ustedes lo instalaron van a ver aquí en su archivo scss más abajito lo que dice watch sas dan un clic y mágicamente les va a aparecer una carpeta css ¿por qué les aparece esta carpeta? porque está trabajando la compilación de todos los archivos de Bootstrap y va a crear efectivamente nuestro custom .css el mismo archivo que nosotros tenemos en SAS lo va a transformar en css y miren nosotros aquí tenemos solo una línea pero su custom .css es un archivo gigantesco acá tiene la 11.000 líneas de código en css que no se asusten que ya las vamos a reducir por ahí están a ver 11.300 cuatro líneas en css este archivo es el que entiende el navegador por lo tanto eso es lo que ustedes tienen que linkear entonces viajan a la carpeta css y llaman a custom .css guardan visualizan nuevamente su sitio web y ahora volvió todo a la normalidad resumiendo nosotros creamos la carpeta de sass custom .css llamamos a lo que instalamos a través de npm y nuestra extensión compiló todos esos archivos de sass y los transformó en este custom .css en su carpeta node modules tienen esta carpeta sass que tiene un montón de archivos lo que nosotros estamos llamando es el bootstrap que es este archivo de acá que a su vez llama a todas estas tonterillas no se asusten que ya lo vamos a ver esto recuerden el node modules ustedes no lo comparten solamente comparten en este caso su carpeta css las imágenes y por acá su index .html con su packet .json obviamente obviamente ya vamos a ver cómo hacerlo en producción así que tranquilidad tranquilidad que es lo primero que podríamos cambiar bueno la tipografía la tipografía ustedes descargaron este archivo recuerden de frontend mentor y por aquí tienen la guía de estilos si la abren en el navegador deberían tener por aquí el nombre de la familia o sea del archivo de google font ustedes copian este enlace esta es la tipografía que necesitamos y seleccionan los tamaños que quieran yo voy a seleccionar 100 300 600 700 y 900 una vez que seleccionen lo que quieran utilizar bajan perdón acá mismo les aparecen los links los copian y lo llevan efectivamente a su index .html donde los van a llevar sobre su archivo custom .css muy importante sobre el archivo custom porque en el custom nosotros lo vamos a utilizar que vamos a utilizar esta tipografía guardo ahora si revisan google font nosotros tenemos que colocar esto font family con el nombre de la fuente pero eso nosotros lo vamos a modificar en el custom .css y ahora vamos a trabajar sobre esta importación ¿por qué sobre esta importación? porque la gracia de bootstrap 5 es que nosotros podemos utilizar las mismas variables que están declaradas en sas y automáticamente serán reemplazadas en los archivos de bootstrap ¿dónde están todas esas variables? en este archivo variables .css todas las variables que tengan este default nosotros las podemos sobreescribir así pero así de sencillo ya vamos a modificar algunas la que yo quiero modificar por ahora en la línea 396 esta que se llama font family sans serif ustedes la copian y la llevan sobre su import dos puntitos y ahora copian lo que viene de google lo copiamos y lo reemplazamos acá siempre y cuando tengan andando su watch recuerden que esto detecta los cambios de este archivo y va a crear uno nuevo acá en su custom .css guardo fíjense que va a trabajar nuevamente nos aparece el success se demora un par de segundos y revisamos nuestro sitio web y miren que ya cambió la tipografía todo esto yo no me lo estoy inventando aparece en la documentación de bootstrap 5 de hecho ahí nos dice que las variables por default pueden ser sobrescritas por algo existe ese default ven ahí hay un ejemplo y nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo ¿qué más queremos cambiar? por ejemplo los colores de fondo y para eso nosotros utilizamos el vgsuccess primary warning etc lo mismo que hicimos con la fuente ojo que estos archivos que vienen de npm perdón de node modules ustedes no los tocan solamente estamos modificando el custom .css este archivo es para que ustedes verifiquen cuáles son las variables que nosotros podemos modificar las que vamos a modificar ahora van a ser esta el primary el secundary etc por lo tanto yo se los dejé como lista acá están modificados lo copian y lo pueden llevar a su custom fíjense que fácil guardo visualizo mi sitio web esperamos que vuelva a compilar y miren que ya está todo reemplazado quedó un poquito distinto déjenme ver estos dos colores el dark a ver ¿qué pasó aquí? secundary este debería ser dark y este también debería ser secundary a ver ahora si guardamos visualizamos y si se parece un poco obviamente ustedes pueden revisar los colores y cambiarlos obviamente en su custom pueden cambiar todos los colores de bootstrap utilizando sus variables los textos déjenme revisar por ejemplo acá no se visualizan correctamente en el dark por lo tanto donde esté el dark voy a colocar un text white guardo visualizo y ahora si se ven esos colores lo mismo podría ser en este de acá el primero en el success text white ¿dónde estaban los colores? recuerden que la documentación tenía lo que era utilidades y por acá están los colores que tenemos disponible ahí están text que nosotros estamos modificando la gracia que como yo modifique lo que es primary success dark y secundary modifica tanto lo que es el vg los text los botones etcétera esa es la gracia de estas variables en sas veamos nuestro sitio web perfecto ahí se ve un poco más parecido de hecho este también debería ser un text white este de acá guardo visualizo lo coloque acá arriba no importa lo coloco acá al ladito muy bien ahí se ve bastante parecido a lo que nosotros queríamos lograr que otra cosa nos falta miren si revisamos nuevamente el index .html teníamos este horrible style lo voy a cortar voy a sacar el style porque ahora nosotros tenemos efectivamente este custom pueden agregar acá sus estilos en CSS guardo visualizo mi sitio web esperamos que compile y ahora sí que compiló efectivamente tenemos ese alto disponible y en dispositivos pequeños todo se ve hacia abajo perfecto la imagen quieren achicarla no hay ningún problema podemos acceder por ejemplo donde están los de flex aquí tenemos los artículos de flex a la imagen punto de flex modificamos la imagen con su width de por ejemplo 50 píxeles guardo visualizo y debería achicarse un poquito lo que es la imagen ahí está se achico todo para que se parezca un poco más a nuestro ejemplo original tenemos también este fondo que podemos agregarlo a esta primera card voy a colocar fondo card agregamos un background img de donde perdón url que viene de nuestra carpeta ah perdón una carpeta hacia atrás después accedemos a las imágenes y este sería el vg pattern utation como esto nos va a salir gigante vamos a colocar un background repeat no repeat esto ya es css y un background position de unos 85% top para que esté posicionada miren si guardo esto se va a demorar un poquito para que esté posicionado acá cierto veamos si cruzamos los dedos y por qué creen ustedes que no aparece efectivamente porque nos faltó agregar la clase a nuestro index.html donde se me fue dijimos que iba a ser en el primer artículo entonces acá agregamos al artículo donde tenemos el card efectivamente el fondo de card y ahí apareció obviamente están cambiados los colores este era vg primary y este era vg success para que se parezca un poco a nuestro diseño original que más que más miren nuestro diseño original si sacamos esta herramienta tiene el container mucho más angosto fíjense este es nuestro container eso se modifica con el container mat width de hecho podemos revisar las variables en css donde diga container mat width lo copio y lo llevo nuevamente a las variables busco esa variable y aquí tenemos los anchos del container por lo tanto ustedes pueden copiar esto y llevarlo a su custom sacamos el default y vamos a decir que en el lg se mantenga en 950 en las medidas superiores si yo guardo ahora desde el lg el container va a ser 950 píxeles como ancho visualizo mi sitio y ahora si es mucho más angosto fíjense si no me equivoco no están faltando las sombras y eso está en utilidades shadow vean que aquí ya están todas las sombras establecidas y ustedes pueden colocar la que quieran yo voy a colocar este shadow sm lo voy a copiar y lo llevamos a las cards donde están los artículos agregamos efectivamente los shadow perfecto guardo visualizo mi sitio web y ahora si se ve una sombra bastante leve con esto hemos modificado la personalización de bootstrap pero seguimos con el problema que nuestro custom.css tiene un montón de código que nosotros no estamos utilizando fíjense recuerden que tenemos como 11.000 líneas de código y no estamos utilizando todos los componentes no estamos utilizando todas las clases de bootstrap por lo tanto es un archivo demasiado gigantesco para un sitio web bastante sencillo pero todo eso viene a solucionarlo por gcss ustedes obviamente se lee en la documentación nosotros nos vamos a la configuración perdón aquí en command line interface y ustedes instalan esto voy a agrandarlo de manera global npm y menos g purge css ustedes lo copian y lo llevan a su terminal terminal new terminal y lo llevan acá no importa ahora el directorio porque si es menos g es como que ustedes instalen un programa yo lo voy a instalar nuevamente fíjense que es sumamente rápido y nos queda como un programilla en nuestro sistema pueden cerrar nuevamente esto y veamos las instrucciones tenemos que ejecutar su comando que es purge css el archivo en css que queremos optimizar y además el contenido que lo está utilizando y tenemos algunas opciones yo voy a copiar esto y lo vamos a llevar al packet punto json porque aquí nosotros tenemos script estos script ustedes le colocan build o como quieran llamarle porque lo vamos a ejecutar y llevan todo el comando que viene de la página oficial el css donde está está en la carpeta css custom punto css el contenido que lee ese custom css donde está se llama index punto html y las opciones podemos colocar que la salida de ese archivo optimizado con un pad generado entonces puede ser menos o y le voy a decir que se vaya a esa carpeta css y se llame reducido punto css entonces estamos leyendo el custom que recuerden es el archivo que genera sas lo vamos a comparar con lo que utilice el index punto html y la salida todo eso reducido lo llevamos a la misma carpeta pero con un nombre diferente guarden esto y ejecutan este comando nuevamente terminal new terminal y acá colocan npm run buil npm run obligatorio y el buil es lo que ustedes le colocaron como script yo lo ejecuto se va a demorar un par de segundos y debería aparecer ese archivo reducido punto css lo abren y miren cuántas líneas de código va a tener si bajamos 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 tenemos aproximadamente o exactamente 351 líneas de código obviamente mucho menos que nuestro custom punto css si ahora ustedes reemplazan en el index punto html su custom por reducido punto css guardan visualizan su sitio web fíjense que se sigue manteniendo los archivos en cuestión o sea nuestro sitio web se sigue visualizando pero con la gracia que optimizamos bootstrap a la velocidad de la luz utilizando sas y además utilizando purge purge css que maravilloso no ahora cada vez que ustedes hagan un cambio acá en este custom punto css por ejemplo ese moradito yo lo voy a cambiar no sé a un celeste por ejemplo hacen ese cambio si ustedes guardan recuerden que tienen el watch sas ese watch sas genera nuevamente su custom punto css y si visualizan su sitio web no van a ver el cambio en su sitio por lo tanto cada vez que hagan un cambio en custom nosotros estamos leyendo a reducido por lo tanto en la terminal ejecutan nuevamente npm run boil por eso este npm run boil nosotros lo hacemos una vez que terminamos nuestro proyecto y si ahora revisamos miren que ahora si se hizo el cambio correspondiente o sea si van a ejecutar ese comando háganlo al final de su proyecto pero si necesitan hacer cambios posteriores nuevamente utilizan el watch el watch hace su custom punto css y con este comando del npm ustedes toman ese archivo y lo mandan a un reducido punto css obviamente se puede minificar este código se puede dejar solamente en una línea pero hasta acá yo creo que ya hemos aprendido bastante de lo que es la personalización con bootstrap 5 se notaron que es sumamente sencillo hicimos algo que no se parece en nada a lo que es bootstrap 5 para finalizar yo les había dicho que lo vamos a subir a un hosting por aquí ustedes tienen una página que se llama netlify.com ustedes se registran se van a sitios y acá solamente arrastran los archivos ¿qué archivos? miren voy a abrir esta carpeta voy a hacer una carpetita que se llame build oh perdón que se llame this por ejemplo y acá ustedes arrastran el index el css y sus imágenes las voy a copiar y las voy a llevar a esta carpeta this obviamente esto se debería optimizar pero esto es lo que ustedes tienen que subir al hosting no suben su carpeta node modules voy a agrandar para que lo vean mejor recuerden hicimos una carpeta disk pueden colocarle como quieran y arrastramos las imágenes el index también podrían copiar el packet.json acá adentro en realidad no no es necesario el packet.json no solamente el index el css y sus imágenes que es lo que están ocupando en los archivos y en los css solo deberían utilizar el reducido .css entonces esa carpetita disk ustedes la copian y la llevan a netlify solo esa carpeta porque solo esa carpeta porque no se les ocurra subir la carpeta node modules porque esa carpeta no se sube ok entonces aquí les va a dar un dominio si ustedes lo abren deberían estar viendo su sitio web si quieren personalizar ese dominio domain setting bajan opciones edit site name y aquí colocan regálame un me gusta y suscríbete a este hermoso canal le damos a guardar y van a tener un dominio personalizado obviamente con netlify.app y el resultado es exactamente el mismo uff tremendo pero tremendo tutorial todo esto para saber cómo trabajar con bootstrap 5 yo sé que nos faltaron muchos componentes eso lo vimos en las tarjetas pero si a ti te gustan en este tipo de tutoriales que hacemos prácticas puedo seguir subiendo revisa la página de frontend mentor te vas aquí a los shalen colocas los que son gratuitos y puedes dejarme el enlace en la descripción del vídeo para que sigamos complementando este curso podemos hacer el diseño que sea más votado de hecho voy a hacer alguna encuesta para que la tengan en la descripción del vídeo y así podamos seguir practicando con bootstrap 5 y obviamente aprender otros componentes maravilloso genial si este vídeo te gustó recuerda darle me gusta suscribirte a este hermoso canal dejarme algún comentario y como no si quieres aprender view 3 y quieres aprender react tienes dos cursitos premium a un super descuento solamente tienes que hacer un clic en estos enlaces también tenemos un foro de discord acá en bootstrap 5 las preguntas y respuestas donde toda la comunidad está participando y respondiendo si tienes alguna inquietud muchas gracias como siempre por su tremendo apoyo muchas gracias a todos los que están ahí siempre comentando y dando me gusta y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo tutorial adiós wass